hola bienvenidos una vez más al canal el día de hoy vamos a estar respondiendo algo que siempre me están preguntando por lo general muchas personas me escriben a través de las redes sociales instagram a través de tick tock oa través del mismo canal de solo béisbol que bate le puedo recomendar bate de madera y pues el día de hoy le traemos un poquito más a fondo de qué trata el bate de madera Mike Trow el Old Icory que ven ustedes acá que es uno de los bates más buscados acá en los estados unidos ah ah y ustedes dirán por qué hemos escogido el Old Icory como uno de los mejores bates actualmente en los Estados Unidos y es que ya lo hemos probado en varias oportunidades y ahora sí le podemos recomendar a ustedes cuál bate es bueno Mike Trow es uno de los jugadores más jóvenes que llegó a las grandes ligas de uno de los contratos más grandes que hay actualmente y que muchos van a querer superarlo pero en los actuales momentos Mike Trow está utilizando un bate que es de la marca Old Icory y tal cual como lo dice la misma página de Old Icory ustedes van a estar comprando un bate que es utilizado perfectamente igual por Mike Trow es el mismo bate que él usa en el juego aquel bate que ustedes pueden comprar dentro de tantas páginas como Dick Sporting Goods como Josh Bats como Better Baseball, Baseball Monkey, Base Low o Baseball Express cualquiera de estas páginas te puede vender así como lo están viendo ustedes en pantalla este bate que viene desde la medida 32 hasta la medida 34 incluyendo 32 y medio 33 33 y medio y por supuesto el número 34 y luego de tantas investigaciones y haber probado y haber hablado con muchos profesionales nos hemos encontrado que este bate el maple está hecho con el centro de la madera lo que quiere decir que es un bate que en la madera viene más comprimida por lo general es cuando ustedes van a una tienda y tratan de adquirir otro tipo de bate de otras marcas esos bates no es el centro del árbol puede ser los alrededores los profesionales los jugadores que cada uno representa en cada una de las marcas si utilizan el centro del árbol pero en este caso que ustedes van a poder comprar un bate totalmente igual al que usa Mike Trout del sacado del centro del maple vamos a leer un poquito de las especificaciones que nos trae aquí la página más reconocida de bate de venta de bate que es Just Bats que es vas a poder hacer swing con un bate que utiliza un profesional porque All Equary está lanzando un bate de juego profesional Custom Pro que son jugadores son los que usan los jugadores en las grandes ligas los bates de Arce y Fresno All Equary Custom Pro son los mismos que envían a los jugadores profesionales tal cual como lo dijimos anteriormente todos los bates Custom Pro de All Equary están cortados de arce y roca duro de grado número uno y fresno blanco así que este bate que trae una madera muy duradera no vas a encontrarlo en otros lados vas a encontrarlo solamente en esta marca All Equary que viene haciendo bates del año 1999 que ha venido creciendo desde un garaje donde producían bates hasta ahora surtirle a más de seis mil jugadores de béisbol así que ustedes van a poder batear con un bate que es totalmente balanceado que a mi manera de ver yo siento el bate un poco pesado es Drop 3 lo que quiere decir que si el bate mide 34 este va a pesar 31 si mide 33 va a pesar 30 onzas y si mide 32 el bate va a pasar 29 onzas en las especificaciones de la página dice que el bate es balanceado no vas a sentir el peso en la punta sino que está repartido en todo el bate más especificaciones el bate trae un barril 2 y medio o sea 2.5 pulgadas y adicional la fábrica All Equary se asegura de que cada bate cumpla con todos los estándares de calidad antes de ser enviados a cada una de las tiendas o a cada uno de sus clientes están seleccionados a mano estamos hablando del tipo de madera que se encuentra solamente al noroeste de los Estados Unidos y en Canadá así que van a encontrar con el Hot Equary un bate de muchísima durabilidad y con un rebote muy grande así como lo especifican acá los comentarios y los reviews que han dejado los clientes que ya lo han tenido en todo caso el bate original que se le envía a Mike Trout que ha estado utilizando durante un tiempo es el bate que viene de color negro tal cual como lo ven ustedes acá y de color natural en el mango del bate este bate tiene como ya lo dijimos un drop tree adicional tiene la pintura está avalada por la por las grandes ligas es decir que es una pintura totalmente permitida por los grandes ligas ya que existen ciertas pinturas que no lo avalan ya que modifican la madera le hacen un poco más resistente le hacen un poco más dura que pudiera modificar el tipo de bateo así que este bate viene aprobado para jugar en las grandes ligas y Mike Trout hammers another one multi homer game for Mike Trout two run shot wow y 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 Como sabrán ustedes, nosotros somos fieles seguidores de la página de internet y canal de youtube de baseball.bros y es uno de los bates que ha sido recomendado por ellos durante las últimas pruebas que se le han hecho. Este bate también puede ser personalizado, usted mismo puede por cierto dinero adicional cambiarle color o personalizarlo como en este caso está personalizado en la parte del barril. Entonces para todos aquellos jugadores que quieren implementar, que quieran pasar desde la utilización de un bate de metal a esa transición con el bate de madera, nosotros personalmente le recomendamos el All Inquiry que es el bate hecho para Mike Trowell con las especificaciones de Mike Trowell que es un bate hecho de madera de maples y que su código de identificación es el MT27M. Mike Trowell como lo sabrán ustedes tiene un contrato entonces con All Inquiry y este jugador ya ha dado 338 millones de carreras y él está utilizando en los actuales momentos un bate miligas 33.5 pulgadas de diámetro. Y bueno si ustedes querían oír cómo suena el bate aquí les vamos a dejar uno de los vídeos que nosotros habíamos grabado para probar ciertos bates y más adelante también le vamos a traer a todos ustedes otros bates más de madera que podemos recomendar lo que si le podemos decir que este bate es bastante duradero adicional que el rebote de la pelota es bastante buena no se sienten las manos así que pueden hacer esta inversión de un buen bate de madera. Bueno que piensan ustedes yo quiero que me dejan acá en la caja de comentarios si tienen o si han utilizado este bate o si prefieren alguna otra marca también nos lo pueden comentar este bate está actualmente en el año 2022 disponible en todas las plataformas así que pueden hacer esa compra y también compararlo con sus bates actuales el bate está rondando entre los 175 dólares más impuestos hasta unos 190 dólares dependiendo de la medida y dependiendo de donde lo compren si lo quieren firmado y autografiado por Mike Trowell está entre 1900 dólares hasta 5000 dólares eso lo pueden ver ustedes a través de cualquier página de internet y así que bueno lo dejamos entonces con el sonido del bate para que ustedes puedan entender y puedan más o menos conocer cuál es ese sonido y rebote de la pelota con el Mike Trowell All Icarus está aquí ya no no pues para finalizar el este vídeo queremos entonces recomendar este Old Icarus como uno de los cinco mejores bate que hemos probado en los estados unidos y en especial este bate de Mike Trowell ya que trae un material muy resistente muy duradero recuerden nuevamente es el centro del maple su rebote es incomparable es un bate bastante fuerte bastante resistente así que lo podemos dar como número uno actualmente de los mejores bate que hay para comprar para todos aquellos amantes del bote y del bate de madera que piensan ustedes de este bate déjanos tu comentario y esperamos seguir haciendo vídeos pronto vamos a estar haciendo el review del bate que usa Fernando Tatis gracias a todos por ver el canal espero que se suscriban y que le den like a este vídeo ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Gracias!